Aquí me encuentro con Samuel en este momento, o sea, tú vas a decir, ¡Puerto Rico, Samuel! ¡Samuel! Gracias, gracias, de verdad, quiero agradecerle de corazón a toda mi gente bonita de Puerto Rico, a toda la gente de los Estados Unidos que siempre me apoyó. Mami, te amo, papi, también que estás aquí. A toda mi gente de Puerto Rico, un beso. Muchas gracias. Samuel, ha llegado al último día, Samuel. Ven acá, ay, y tu sentir, tu sentir cual es, caramba. Yo estoy súper emocionado, como decía en las entrevistas, estoy que brinco en una pata. Vamos a ver tu pasada por Objetivo Fan. Vamos a ver todo lo que ha pasado aquí. ¡No! Excelente interpretación y, sobre todo, el rey del escenario. Pues le hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo va a aliviar el dolor, y hoy se va, se va, y se va, y se va, y veo más que me duerme, y no me vuelvo a dejar más, porque está muerto. Te va, y se 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 va. Yo te pongo de pie para poder. ¡Samuel mira tu público de pie! ¡Samuel nos canta! ¡Santos deseos de ella! En un cuarto, dos amantes comenzaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto Humedecían el dolor Cuando siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Se verían a la misma hora En la misma habitación Lloraremos, sonriremos unidos De pasión los dos Los ojos locos de amor Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía besarnos Y alejarnos sin querer Y los amantes que te quieren No se pueden olvidar El amor es sueño Más grande de que nunca Quisiéramos despertar Debería a la misma hora En la misma habitación Lloraremos, sonriremos unidos Lloraremos, sonriremos unidos De pasión los dos Los dos locos de amor Los amantes que se quieren Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante Del que nunca Quisiéramos despertar Quisiera despertar Lloraremos, sonriremos unidos Los amantes, sonriremos unidos Lloraremos, sonriremos unidos Lo prometido Ahora digo yo Igual que nuestro amigo Maravilloso, 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 mi amor Que se cuide mucho, mi vida Wow, eh ¿Qué es esto, señor?